muy buenos a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal secundario destacando algo muy importante que si break se ha actualizado este súper navegador que ya se ha convertido en el primer navegador que soporte protocolo y pfs similar a lo que es el victor en pero para descentralizado en la web así es que vamos a ya tal cual voy a estar describiendo esto de que ya se ha actualizado la versión 1.19 simplemente mostraron lo que es la página donde dice que te mereces un mejor navegador break al igual que chrome en la versión 88 que se acabó de publicar el día de ayer eso lo destaque en el canal principal pues mira break ya lo hizo también acaba de lanzar la versión 1.19 del navegador y con ella llegó la primera vez que es la integración con el soporte y pfs básicamente el camino que está buscando avanzar hacia una web descentralizada las siglas para los que no sepan de ipfs se refiere a sistema de archivos interplanetario y seguramente te da un poco de cringe porque interplanetario pues que se refiere todo esto es un protocolo y red p 2p a los de victor en esos que viajan a través de nodos para compartir y almacenar datos y en qué lugar se puede utilizar como he dicho en los diferentes nodos o servidores localizados está construido alrededor de un sistema como di tal cual descentralizado donde los usuarios tienen una pues mira una porción de datos y pueden servir al mismo estilo cómo funciona cuando descargamos lo que es un torre así es que ahí es lo tendríamos esto es básicamente una de las razones principales por las cuales break estaría alcanzando ya ese protocolo en esta versión 1.19 esta parte de la web descentralizada sabemos de antemano que ya no hay tal como tal recompensa para los creadores de contenidos esto ya finalizó justamente en diciembre del 2020 estarían por lanzar otra información referente a break rewards no sé si actualizar actualizado pero en realidad esto no lo han actualizado porque justamente en diciembre ya se finalizó esto lo del break reward estarían ahí actualizado lo que es esta página por ejemplo aquí los anuncios no reemplazarán los anuncios actuales en la web aquí tal cual algunas de destacables ahí y bueno entonces así lo tendríamos el soporte y pf se permite los usuarios de break descargar contenido utilizando lo que es un hash y ese hash es conocido como el identificador de contenido por la sigla cide en este caso a diferencia de los archivos de protocolo seguro no hay una ubicación específica para lo que es esa clase de contenido cada nodo en la red de un ipfs es un host potencial para el contenido que se está solicitando y si uno no tiene el contenido que se está solicitando el nodo puede recuperar el contenido del enjambre entonces es algo un poco así como totalmente confuso el contenido recuperado a la vez se verifica localmente eliminando la necesidad de confiar con la integración de un tercero así es que lo estaríamos viendo sin duda es algo bueno aunque está aún todavía en pañales para para entenderlo por completo con esta versión de break la versión 1.19 ya se puede acceder el contenido directamente desde el ipfs resolviendo las direcciones ipfs dos puntos el slash los dos es las a través de una puerta de enlace o instalando un nodo y pfs completo en un clic así es que hay sentidos por defecto break cargará una url que se solicita a través de una puerta de enlace de protocolo pública sin embargo también se muestra una barra de información que se preguntará para resolverla tipos de url y pfs así es que es algo sin duda pues que éste va a estar dejando con demasiadas dudas porque aún está en pañales para poder entenderle por completo así es que break descarga automáticamente lo que se llamaría un go y pfs como componente para lo que es el tráfico futuro a través de los nodos así es que simplemente ahí está lo que es la novedad referente a que no hay necesidad de gestionar manualmente un nodo ipfs o de usar una conexión prácticamente esto no involucra que se va a volver más complicado lo que es el navegador es algo opcional implementado ahí como el primer navegador que utiliza esto y bueno tal cual es para las conexiones un poco más seguras internet y la web descentralizada así es que nada te voy a estar dejando lo que es los enlaces de break abajo ya lo sabes en descripción me despido nos vemos hasta la próxima más adultos fuera peace out y